1989, Panamá. El general Manuel Noriega está perdiendo el control del país. Seis años de una dictadura despiadada han vuelto a la población en su contra y también al gobierno estadounidense que le había ayudado a alcanzar el poder. En octubre, algunos de los generales de Noriega intentan derrocarlo. Fracasan. Noriega acusa a Estados Unidos de provocar el golpe de estado y el 15 de diciembre declara el estado de guerra. Estados Unidos autoriza inmediatamente una invasión. Es la primera guerra para el ejército estadounidense desde que existe el Apache. La llamaron Operación Causa Justa. Llevaron fuerzas terrestres y querían llevar también fuerzas aéreas de apoyo. El Apache era el helicóptero de ataque más avanzado y cualificado. Y esta era la primera oportunidad de verlo en una misión. El ejército suele presentar sus nuevos juguetes con un gran espectáculo. Pero esta vez no. El Pentágono solo informó a un pequeño grupo sobre el debut inminente del Apache, a las tropas. Al enviar los Apache a Panamá, el ejército indicaba a las tropas terrestres que estaban apoyándolas al 100% y que enviaban su armamento más avanzado para apoyar esta operación. El arma estrella del helicóptero, el Hellfire. Es el misil más potente lanzado por un helicóptero que ha tenido el ejército. El Apache podía portar 16 misiles Hellfire, así que básicamente podías eliminar 16 amenazas. Para un ejército que se enorgullece de la guerra de precisión, el Hellfire es la herramienta letal perfecta. El Hellfire era el accesorio más nuevo del Apache. En muchas ocasiones, los objetivos son insurgentes que están muy cerca de civiles. El Hellfire proporciona a la tripulación del Apache la habilidad de acabar con el enemigo, sin causar daños a los civiles inocentes que estén cerca. El denso paisaje urbano de la operación Causa Justa ofrecía al Hellfire la prueba perfecta. Así es como funciona. Cuando los soldados terrestres están bajo fuego, llaman al Apache e indican la posible ubicación de procedencia de los disparos. En vuelo, el Apache intenta comprobar la información. El artillero usa su visión térmica para verificar la posición. Localizado el objetivo, lo señala con un láser. El láser devuelve una señal codificada con las coordenadas exactas del objetivo. Cuando el láser lo fija, se ha terminado. El Hellfire es un misil guiado por láser. El Hellfire irá a esa localización y ese será el único daño que va a ocurrir. Poder dar en el blanco con una precisión inigualable es para el ejército un sueño ansiado hecho realidad. La habilidad de comprobar objetivos desde lejos, fijarlos y golpearlos con la precisión del Hellfire, ha convertido al Apache en un arma de combate devastadora. Los soldados americanos fueron a acción a 1 de la mañana y había un gran lato de láser en y alrededor de la ciudad de Panamá. Los seis Apache desplegados en Panamá acumularon 240 horas de combate. Los helicópteros defendieron a 26.000 soldados. Fueron decisivos en algunas de las batallas más duras del conflicto. Las tropas de Noriega lucharon con todo lo que tenían, misiles tierra-aire, ametralladoras, pero el revestimiento del Apache lo soportaba todo. Los Apache recibieron su bautismo de fuego en Panamá, literalmente. Algunos fueron alcanzados incluso más de una docena de veces y consiguieron volver a la base sin bajas. La apuesta del ejército había dado su fruto. El debut de su helicóptero de ataque y de su nuevo y poderoso misil Hellfire fue impresionante. El mando terrestre en Panamá estaba emocionado con el Apache, entusiasmado con los resultados conseguidos. El ejército presumía de la capacidad del Apache, pero hay otra versión de la historia. Hubo quien dijo que solo era para presumir, que todo era un montaje, un show para justificar al helicóptero anunciando que iba bien en su estreno en acción de guerra real. El Congreso se centró en el gran esfuerzo que necesita el helicóptero para mantenerse en el aire. Los investigadores congresistas recomiendan que el ejército escrape sus planes a comprar 132 helicópteros. Durante las horas de la invasión de Panamá, los Apaches no funcionaron muy bien. Después de un solo día de combate, los daños dejaron en tierra a cuatro de los seis Apache enviados a la misión. El helicóptero tenía problemas de fiabilidad que los operarios de mantenimiento debían resolver. Lo hicieron, pero es que no tendrían que haber ocurrido. Los operarios de mantenimiento descubren que la lluvia y la humedad son el talón de Aquiles de la máquina. Era un ambiente nuevo, muy húmedo, llovía todo el tiempo. Era la primera vez que el helicóptero estaba en un ambiente así y descubrimos que había alguna gotera. Bueno,